En 2019 también se denunció esto. Resulta que no prosperó la denuncia. Entonces la Dirección de Transparencia investigó y recabó mayores elementos de la Dirección de Expropiaciones y de otras reparticiones. Es así que tenemos entonces evidencias, indicios, como ser el avalúo que se realizó para la expropiación de este vertedero. Para la compra del vertedero se realizó un primer avalúo de un dólar por metro cuadrado. Es decir, este vertedero fue expropiado, fueron 200 hectáreas las que fueron expropiadas para realizar este vertedero, este proyecto. Sin embargo, se hace un primer avalúo y es de un dólar. Posterior a ello, se hace un segundo avalúo, es decir, en tres meses, tres meses después se hace el segundo avalúo. Y resulta que el precio varía y el precio arrojado por metro cuadrado es de cinco dólares. Es decir, estamos hablando de que el relleno sanitario, el predio, fue comprado por 10 millones de dólares. La Contraloría hace un par de días nos remitió un informe en el cual indica, precisa y recomienda al señor alcalde que inicie acciones a los funcionarios públicos quienes participaron de la expropiación y de la compra de este predio. Esto se llevó a cabo sobre el precio comercial y no así sobre el precio catastral. El precio catastral debe ser una referencia para poder negociar, para nosotros como administradores de los bienes y recursos del municipio, negociar, no así el valor comercial. ¿Por qué? Porque ese proyecto no tenía un fin comercial. Ese proyecto tenía un fin y una necesidad de utilidad pública. Es decir, se permitió una segunda negociación y un segundo avalúo con un sobreprecio abismal al primer avalúo, teniendo como daño económico más de 8 millones de dólares. No estamos hablando de predios que estaban urbanizados, porque si hablamos de predios urbanizados, el valor tiene que ser otro. Pero este era un fondo rústico. No estamos hablando de predios que están urbanizados, porque si hablamos de predios urbanizados,